¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Adivina quién de nuevo vistoro en Argentina ¿DUSAGA INAI SATENDAI? ¡¡COOOSTE HAKUAKEN A SUI E WU MUCAIMAS! Muy buenas tardes a todos damas y caballeros Estamos aquí presentes, acá en el estreno de Metalslog Awa Kenney Gente, si es gente, por fin un estreno nuevo aquí en Steam 19 de julio, pero no hay gente que lo haya subido hoy el vídeo 20 de julio Así que para todos, feliz día del amigo también Jajajaja Pero es así el 19 de julio, justo hoy en mi cumpleaños, se lanzó a estrenar el juego de Metal Slug Awakenny señoras y señores, banda así que vamos a probarlo si o si el estreno oficial de este juegazo este juego genera mucha expectativa porque resulta que es la combinación de todos los Metal Slug pero mejorados gráficamente mezclando el 2D con el 3D y por supuesto de manera online, oficial esto no va a ser un Metal Slug Tactics o de puro Tower Defense no, este va a ser el oficial le pusieron ganas a la animación y en el desierto bueno, el nuevo Marco buenísimo ah, la mochila buena, el Thank You ahí está el Metal Slug, el cañoncito vamos a ver si puedes jugar con Justy Deadbox o si, solamente con Tecad y Mouse porque recuerda que te cuesta también compartir para celulares están los cuatro Marco, Eddie, Tarma y Phil Metal Slug Agua Kering buenísimo oh buena a ver, se puede elegir a ver, quiero probar si con Justy o con a ver no, no es no, con Justy no entonces con teclado o con el mouse solamente a ver hay que esperar que cargue porque tiene que cargar tan Marco ah, sí, con Marco por LeFold buena como empezó gráficamente ¿qué hice? ah, se puede jugar con Joystick buenísimo sí, con Justy mejor todavía ¿qué hice? eh, ah, después del combate mantén el suelo R2 para el apuntado automático mueve el Joystick derecho para cambiar el mando ah, con R2 a ver sí, salta con el A puede saltar con el X la granada con la B este juego con Joystick de Xbox gente y con R2 con el o sea, con el sí, R2 se dispara ahí está oh, qué bueno bueno, esto es gracias este sí se mete a su de verdad este se mete a su de verdad y encima online y gratuito gente esto, esto es gratis no es pago es gratuito para Steam y para celular buena 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 Blizzard no es congela jajajaja jajajaja jajajajajaja Rocker Launcher, Caracol, ahí está Rocker Launcher que sale al top, pero está bien, buenísimo, no, volvió la emoción, gente, esto merece ser live, esto merece ser el próximo, jugadas en lives y gratis, Laser, Laser Gun, es distinto, o sea, juega, yo me acuerdo que con el, que con el X disparaba, pero con el NR-12 es como mucho más cómodo, ahí está el Metal Slug, no, cinemática le pusieron a la aparición del primer boss, la avioneta, ahí está, el Kissy II, hasta tiene nombre, sí, con la X lanzo las granadas, ahí va, turbo, 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 guarda, 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 oh, menos mal, ahí vamos, vamos, oh, cuando será esto, y el siguiente cuando solo, imagínate cuando llegue a ser multiplayer, hay que jugarlo, hay que jugarlo en dos, hay que jugarlo en dos, hay que jugarlo en dos, gente, sí, tengo, ahí está, buenísimo, me encantó, este es el metazo original, que tanto queríamos, anda, este es el metazo original, misión completa, a ver, a ver, tienes, al general Morden, se lo llevaron los egipcios, los dioses egipcios se lo llevaron a Morden, no son los aliens, así, así nomás, ah, claro, me acuerdo que, oh, el avioncito, el avioncito, oh, sí, tremenda, esto es, esto es cine, señores, señores, esto es cine, es cine, ya les digo, gente, métanse a este juego de una, métanse de una, ya les digo, sí, sí, tiene, aprobación 100% ok, bueno, buena Marco, Dios mío, nunca, nunca me he sentido tan feliz, tremendo juegazo para mi cumpleaños, qué emoción esto, qué emoción, banda, qué emoción, no, lo recomiendo, recuerden, abajo en la descripción van a encontrar el link del metasub a Wakenin, para que lo descarguen, y así pueden jugar gratis, levanten la silla de Morden, apetalladora principiante, bien ahí, es la heavy machine gun, buena, ah, llamando al arma, es 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 acción, gente, es acción, esto es con acción, gente, con acción, flameshord, 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 ah, tengo cuatro vidas, ahí está, ese es un gusano, el thank you, guarda, 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 ahí está, ahí está, it's bullet time, bullet time, buena, thank you, thank you, guana, 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 ahí está, cinemática, buena, esto sí es arte, gente, esto sí es, esto es revivir una franquicia como Dios manda, oh, el pelado, Alan O'Neill, el O'Neill, oh, este tipo es un, este es un, este es peligroso, este tipo, ¿qué hice? aumenta de vida, ah, la espalda, recién me hice punto débil, guarda, 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 pero Eddie Prismet, ahí va, punto débil, la espalda, guarda, 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 uy, un cañón encima, es bullet time, Ah, que había una sierra, que se volvió a dar solos, que se volvió a brul por el tipo. Buenísimo, ahí lo matamos. Misión completa. Y sin perder, gente, sin perder. Porque tenemos vida ahora, continuar. Fío. Nivel 1, nivel 2. Uh, buenísimo. Ah, ya se nos olvidó el menú. A ver, acá hay que usar el botón. Acá hay que usar el mouse. En la parte del menú se usa el mouse. Pero en sus celulares pueden usar los deditos. A ver, selección de accesorio. Aquí, trueno triple. Día 3 ganadas, buenísimo. A ver, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué personajes tenemos? A ver, tenemos a... Laila. Buena, estos son nuevos, que no los conozco. Laila, usa drones como pelota de fútbol. Y este, Scarlet. Tenista bombandera. Ah, buenísima Scarlet. Derrola, el clásico, este Trevor, este de los originales. Tarma, Tarma Robbing. Ahora sí, con nombre y apellido aparecen personajes. Tarma Robbing. ¿Quién sigue? Eva Glenn. Buena. Eva Glenn es nueva. Eh, hay más personajes. ¿Quién más hay? Haram. Buena, vaquero. Parece Macri. Nadia Cacela. ¿Ya está? Mi waifu. Oh, jajajaja. Gru Kang. ¿El burro de Steve, el canguro de Steve Ray metió en la Gru? O este para los furros. ¿Quién más hay? Violeta. ¿No es el King of Fighters? ¿No es el King of Fighters Violeta? Harry. Ah, la clásica de Harry. Está buenísima como queda el diseño. Después. Fio Hermie. Fio Jeremy. Esta es la waifu favorita de todos, del clásico. De los clásicos. Del clásico meter zoom. Fio siempre fue la waifu de los clásicos. Pero vamos a poder contar más. Ahora, ¿cómo lo puedo desbloquear? Obtener. Ah, por monedas. Hay que juntar monedas para desbloquear a los personajes. Uh, se viene a farmeo entonces. Se viene un farmeo, pero... De lo lindo. A ver. Habla con Fio. A ver, a ver. Ahí está. Seleccionar. Ahí está. ¿Fio? Fancy seeing you here. ¿Qué es lo que pasa? Gracias por Dios. Estás bien. Llegué contacto con nosotros en el Thunder Cloud. Estamos preocupados de enfermo. No hay problema. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Esa es la luz extraña que cae la barraca de la armada de la armada de la armada. Solo Kamut ha experimentado el mismo fenómeno. Anaisys. Impresionante. Eres el mejor capitán de los Sparrows. O... Hablemos sobre el extraño relámpago. Confianza. Vamos a aumentar la confianza. ¿Estoy no el único capitán de los Sparrows? ¿Has encontrado la causa de esta estrope de la armada de la armada? Vi a ver a la persona que lo sumonó. Él salvó a Morden. Oh, son amigos. No es malo que hay tantas tropas de Morden alrededor. Acá vienen las momias. Este hombre parece familiar. Claro. Vamos. Muy bien. Acá aparece el mapa. Mapa número 2. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice? Verifica misiones principales. Pero antes quiero ver las opciones. Esto es lo más importante. Opciones. A ver. Audios. Está bien. Voces en inglés. ¿Qué más tenemos? Chino, coreano y japonés. En japonés. Miramos. Chino, coreano y japonés. En inglés. Porque así no cree. Windows. A ver. 1600 x 62. Windows. Vibrocía fotograma. Caída de gráficos alta. Ultra alto. Obviamente. Es un juego de celular. Los juegos de PC siempre se juegan en calidad ultra alta cuando se trata de una PC. Pero la resolución como que no me figura acá pantalla completa. Por lo que habrá que jugarlo así en ventana. En ventana para y no en batería. Fotograma. 90 fraps. Gráficos. Alta. Ah, en alta me cambia 90. Windows. A ver. 1280 x 720. Está bien, sí. 1126. 1240 x 728. 800 x 600. Es muy bajito. Lástima que no se pueda agrandar la pantalla. Ponerlo en pantalla completa. Porque así se ve mucho más cómodo. Pero por lo menos. Ahí está. Verifica misiones. Ahí está. Desafío. Misión. Está. Destruyó a buen misión. Obviamente. A darle. A darle. A darle. A darle. A darle. A darle. El thank you. Ahí vamos. Ahí está. Ja, ja, ja. Ahí está. ¿Y ese? Guarda, guarda. Listo. Equipar. Vamos a equipar las botas. Toca dos veces para activar el salto. Ah, doble salto. Perfecto. Bien. Es bullet time. Es bullet time. Ja, ja, ja. Me encanta esa vida. Es bullet. Es bullet time. Ahí está. Un cofre. Laser. Hermoso laser. Uh, es el thank you con el hadouken. Guarda, guarda, guarda. Uy. Ah, bueno. Es un toro. Es el nuevo. Es el monstruo. Eh, el... El... El bicho. El monstruo. ¿Hay algo que quieres? Eh, quiero ser más fuerte. Iron. Los ratos. Oh, el taladrito. Oh, ho, ho, ho. Buenísimo. El minijuero del taladrito. El minijuero del taladrito. Nooo. Lo han mejorado. Este es calidad, gente. No, esto se merece el goti. Que ya metan, metan su gawakerin en el goti. Juego del año, gente. Juego del año. Juego del año. Juego del año. A ver, a ver. Uy, cinemática. El lanzallama. No, cana de hierro. Iron Little. Es bullet time. El thank you. Para poner el láser. Ahí las llamas. Para buena idea. Recarga. Vamos, que se puede. Ahora. Bullet time. Ah, justito. Buenísimo. No. Adiós. Está buenísimo. Gracias. Steam, por el mejor regalo de cumpleaños. El lanzamiento de Metaslog. Lo encuentro. Buena. A ver, a ver. ¿Qué hice? RT. Vamos a picar. Sí, hay una ametralleta. ¿Qué encontró? A ver, a ver. Ametralladora rápida. Uh, buenísimo. Vamos al menú. Armas. A ver, toca la pistola. Ahí está, equipado. Muy bien. Ametralladora rápida. Perfecto. Sí. Sí. No tiene sentido. No tiene sentido. Pues solo el pico. Hay que dejar chambear al pobre Aicago a Rumi Así se llama La chica La que reparte los medicamentos A ver, a ver, ¿qué nos da? Si ¿Y no? ¿Y no? ¿Me? ¿Stay behind alone? ¿Estás seguro de esto? Déjame a los chicos malos Este es pan comido para ti Este es pan comido para ti Aguento de confianza Ahí está Me estoy ligando a Fio, gente Me estoy ligando a Fio De paso Gracias Fio Me huele a ship entre Marco y Fio ¿Será así o no? Uy, llegamos al bus Historia completa Muy bien Ahí está Sí, ahí está Desafío Ahí está, vamos Vamos a darle No, gente Este está buenísimo, gente Ahí está Stop De no te le finge Buena Las arañitas Son drones Buena Oh, el clásico Sabía que había algo oculto ahí Ah, ah, ya no hay más Pero había un secreto ahí Ahí está Vamos, vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ah, con él Ahora sí Vamos con el camellito Uh, un mosquitón, eh Wala, wala, wala Con él Uh Es un lanzallamas El desgraciado El cabello tiene un lanzallamas Tenía un lanzallamas El camello Eso ni en el meta Su originado tenía Ja, 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 ja Ahí está La esfinge Guardián de la pirámide Ah, debo saltar Debo saltar Invoca el trueno Guarda, 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 guarda Guarda, guarda, guarda Lanzallamas Guarda con el láser El thank you Guarda con el láser Uy Lanzallamas Lanza llamas Es bullet time Es bullet time Tengo un escudo Tengo un escudo, gente Tengo un escudo Buenísimo Y el jetpack Tengo jetpack y escudo Láser Cuidado Lo vencí Ahí está Buenísimo Ja, 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 ja Un pico dorado Mission complete Ja, 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 ja Se fue el camello ¿Y ese quién es? Segundo jefe Ah, el cangrejo Nivel 4 Muy bien Perfecto Subimos de nivel Toca el menú A ver Armas A ver, a ver So Ahí está Actualización Ah, se puede mejorar ahora Continúa Mejorar 105 Perfecto Se puede mejorar Entonces Hasta el máximo Nivel 6 Activa ¿Qué hice? Activa el comandante Para mejorar Ah, muy bien ¿Qué más? Elia Vamos a ir con Amir Bro ¿Qué pasa, Amir? ¿Por qué no disparaste A ese tipo? Eh, era un espíritu De verdad Elia Sí, así Marco Rossi Amir Amir ¿Y tú? Padre, te has ido Por tanto tiempo ¿No te pierdas la casa? No tengo la casa Hasta el día En el que encuentro Las 4 gemas Y eliminar A ese demonio No hay No hay No hay No hay Para mí Buena Amir El El Lobos El Lobos Solitario Del Del desierto El faraón El faraón Amir El 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 Es el 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 Aproximadamente 4,000 años 4,000 años 4,000 años Se ve bastante un personaje Pero no esperaba que él sea tan viejo Oh, absolutamente Las legendas dicen Él unloque un poco de poder Y ganó la inmortalidad Incluso la más poderosa bastida La de la guerra Podría solo mantenerlo temporariamente En la pirámide ¿Es por eso que tu padre está en la cita Por las cuatro gemas Las cuatro gemas ¿Están creados en el principio del mundo? Y tienen un poder Que puede limpiar todo el malo ¡Holy cow! ¡Holy cow! Él está básicamente buscando una cita en una cita Eso no es totalmente verdad Un hogar antiguo ha sido entregado Concerrando las cuerdas de los cuatro gemas ¿A ver? A la gloria del mundo Se despeyó Llega pero seguro La fuerza oscura El gemo de la luz Ahí está el cangrejo Ahí está el cangrejo Ahí el cangrejo Se atagó la gema Purificación El escarabajo gigante El escarabajo gigante Y el meca Es tesiral Ah, estos son los tótems Gravedad Gravedad ¿Qué raro los guardianes, eh? Entonces hay que buscar las gemas Para activar de vuelta la esfinge Y entrar Muy bien A ver Cómo se llama el mapa Parece El mapa parece De un roguelike Pero tiene una Pero con una historia así Bien ya plasmada Completa de entrada Ya le da Bastante bien A ver qué es Aventura mundial A ver Vamos a ver el mapa Sí, es como un roguelike Y aparte se extiende Porque acá hay una parte negra Que estoy apuntando por acá Que se extiende O sea, va a haber más Estamos haciendo ahora La del desierto Imagínense cuando Cuando salga La de la invasión De los marcianos Porque estamos haciendo La saga del desierto Entonces La del meta sur Del desierto Y la de las momias Y todo eso Ya después O ya me imagino Que más adelante Va a salir O capaz que ya esté La saga de La diversión extraterrestre Y después La última Que es como similar A Hardcops Que es En el espacio Con los Los extraterrestres Más heavy Más heavy Y jodido de todos Pero la verdad Este juego La verdad Metal Slug Está buenísimo O sea, la verdad Yo le doy 10-10 Este juego se merece El año Un aplauso Al hijo de puta Que Lo recreó De esta manera Y sobre todo Gratuito Para celular Para celular Y PC O sea, puede haber Crossplay Entonces En este juego Ahí va Ahí va Ahí va Bien Secreto De bloqueado Rocket Launcher Buena Yo soy de la vieja escuela O sea Haga el disparo No son de Donde más convenga Donde más convenga Usa el paracaídas Oh, buenísimo Buena Buena Puede usar paracaídas Ahora sí se puede No, esto es God Esto no es ZZZ Esto es God No puede ser God Como en el clásico Pero para poder O sea Recuperar la flacura Tengo que morir Ese es el chiste Ese es el chiste De juego Tenías que morir Para perder la flacura Para volver la flacura Para perder la gordura Hay que morir Je, 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 je Uy, menos mal Buen aumento de velocidad Ah, el metasur rojo Meta rear Imitación del super metasur Es bullet time Es bullet time Jajajajajaja Uh, 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 uh Y... Ah, tiene cinco garras de vida Recarga, recarga Uy, uy Guada, 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 guada Uy, uy Uy, uy Ah, no, no, no Uh Me quedan dos vidas Ah Ahí está Sin perder Je, je, je Una vida Buenísimo Siguiente misión Luchando codo a codo A ver, a ver Fío Acá que no dice Fío HQ is transferred to safety Reinforcements are on the way So you came to find me Just out of boredom Je, je, je I'm on a mission What's taking you so long? Uh, the mission is completed But the situation seems a bit more Complicated Y sí Hay un dios por encima Je, je, je Je, je, je ¿Tienes un aloe de pickax? ¡Ajame dig! ¿D-d-dig? ¿Qué, qué, cabar? Je, je Je, je Je, je, je A ver RT Ahí está A ver qué goce Noo Es un lanza Un lanza misil Rocket launcher Bazooka avanzada Buenísimo A ver, uno más ¿Y eso? Aquí Mira vos ¿No es un poco forzada esta conexión? Esta bazooka es genial También la quiero Más confianza Y ya Le enamoramos a Fio Listo Ya es nuestra Fio Ya es nuestra Waifu Jajajaja No me equivocas Estoy desesperada Tú eres mi mejor intel Y así Desbloqueamos a Fio Jajajaja 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 Ahí está Este es para ustedes Este es para ustedes Chavos Ustedes que Ustedes que les saben Compartir para ganar 10 Uh, 10 gemas Fio Jeremy Descargar Descargar Ahí guardamos la imagen Ustedes también Si quieren Hagan captura de pantalla Si quieren tener un póster Jajajaja De Fio Jeremy Ok Y ahora sí A ver, a ver Armas La bazooka Ahí va A Fio Alineación Ahí está Unirse al equipo Se puede cambiar Equipamiento Exclusivo para otro personaje Gas explosivo Ahí está Perfecto Equipado A ver, a ver ¿Se puede cambiar de lugares o no? Conjunto inactivo Equipa el núcleo De la misma serie Para activar Efecto de conjunto Núcleo inactivo Ah, perdón No llegamos a esa parte todavía Ok ¿Qué más? Vamos a ver con Elia A ver qué lo dice ¿Estás seguro de que no me estás Estás diciendo? Jajajaja ¡Mira esto! ¡Gracias! Un poco Un poco ¡Es aún vivo! Este es un cúrbano Es un cúrbano Un cúrbano Un cúrbano En la cúrbano En la cúrbano Es contra la cúrbano ¿Cómo es posible? Muchas cosas en Komoot Son tan extensiles Si quieres aprender Secrítas Tu debes aceptar Miscrí Wow Eso es profundo ¿Qué quieres decir? Bueno Lava es conocido Como el cúrbano En Komoot El cúrbano Ahí se activó el segundo escenario. Muy bien. Ahí está. Desafío. Alma mejorable. ¿Se puede mejorar? Sí, vamos a mejorar. La bazooka. Ahí está. Hasta nivel 6. Muy bien. Pero así podemos seguir. Start. Busca refugio. A ver, pone. Ahí está, confío. A vos, a vos, confío. ¿Qué es eso? Merida. Melty Honey. Aos un martillo, un fío. Los amigos sufren más daño. ¿Qué tienes? Efecto de sangrado, ¿en serio? No sabía que fiel leía una habilidad tan OP. Guarda. Ahí va. Ahí va. Tiene heladeras. Tiene heladeras. Tiene heladeras. Tiene heladeras. Tiene heladeras. Buena ese portal. Buena. Ahí está el jetpack. Buena. Ahí está el jetpack. Y la música y la banda sonora, no se queda atrás la banda sonora, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, ahí está. Ya llegamos al, vamos, esta y terminamos, gente, porque si no me envicio más, me envicio mal. Rey musero infernal. A los heladeras. Ahí está, granada. Ah, pudo cambiar. Para que vino el reloj. Cambió. Es bullet time. Es bullet time. Heladeras. Ahí está. Buenísimo. Y sin morir todavía. Vamos, lo tenemos. Rumi, a ver. Little Rumi. So you are the reinforcement from HQ. Logistics officer, Aikawa Rumi. Reporting for duty. Buena. I see that big backpack again. Let me guess what you've packed. Um, sí. Empanadillas al vapor vegetal. Veggies, cherry, rat. Tomida. Es muy importante for a long march. Of course I've packed plenty. But I also have something different for you. Look here. These photos. Hmm. They were taken during the war with Morden. That's right. These combat photos are all we have left from the war. HQ hopes they can help you find a way to defeat the Morden army. Buenísimo. Major Marco. Over here. A ver, a ver. En el mapa. Tengo que aparentar en el recuerdo. Hay un recuerdo. A ver. Jodeme que puedo jugar el Meta Sub 3 clásico. Oh. Jodeme que puedo jugar el Meta Sub 3 clásico. Tiene todo. El recuerdo. En el avioncito encima. No. Este está. No. Este es God. Gente. Este es God. Buena esa maniobra. ¿Vara con él? Buena. Ah. Tira tres misiles. En vez de uno. Ah. Vamos. Ahí está. Y la musiquita. Rebasterizada. Genial. Vamos. Vamos. A ver quién se viene. Oh. High Buster Rivers. Ahora sí. Uh. Ahí está. Ah. Eso se me. Me voy a de morden. Buenísimo. La nostalgia al recuerdo. Dios mío. Es hermoso este juego. Es hermoso. A ver. A ver. ¿Qué nos dice ahora Rumi? Es impresionante, Major. Ha pasado un año desde ese combate de avión. Pero recuerdas los detalles tan claramente. Las experiencias de vida y muerte no son fáciles de olvidar. Mi reporte de revisión de batalla está listo. Puedes mantener las fotos. Preserva de cuidado. Gracias. A ver. ¿Qué nos dice Elia? Marco. Hay un altar desierto en el desierto. Los lava craps son pensados ser variantes de las craps ofertadas en el altar. ¿Crees que el lava gem puede estar ahí? ¿Y si? Ella está haciendo un análisis tan cuidadoso. Tal vez debería tener una confianza en ella. Voy a ver. Find un lugar seguro para esconder, niño. No se preocupes. No se puede encontrar un gato que no quiere ser encontrado. Especialmente un gato de la familia de Bastet. Muy bien. Y ahí sabidito. El jefe cangrejo. Bueno, gente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les sugi. Dejadme en tus comentarios. Y a verla. Yo digo. Voy a finalizar acá porque si no me envicio mal. Y va a pasar más de una o dos horas. Así que bueno, gente. Esto ha sido todo por hoy. Será. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense mucho. Feliz día del amigo. Feliz cumpleaños para mí. Y muchas gracias. Adiósito. Bye, bye. Hehehehe.